Hemos comenzado unos talleres respecto a mapear la accesibilidad en San Salvador de Jujuy específicamente, pero con la posibilidad de abarcar todo lo que sería Gran Jujuy. Han comenzado hoy los talleres, estamos recién iniciando esto, que para nosotros es muy importante, ya que es un proyecto en el que se viene trabajando de hace más de dos años. Nosotros, previo a pandemia, habíamos iniciado, porque habíamos sido seleccionados junto a cinco otras ciudades latinoamericanas. Así que, bueno, muy contentos de iniciar hoy. Hoy están presentes alumnos de la Escuela Marina Veilte, de distintas instituciones, como APACE, personas que tienen algún tipo de discapacidad, que luego van a sumar voluntarios para hacer este mapeo, el relevamiento de cuál es la accesibilidad en nuestra ciudad, en todo este conglomerado. Así que, la verdad que muy contentos de iniciar. Otro de los temas que creo que es importante es también dar visibilidad al tema de la accesibilidad. Un tema tan importante para todas las personas que por ahí tienen una dificultad y pensar que no todo es considerado a veces como una discapacidad, sino la dificultad, la dificultad por ahí de poder ver la necesidad de tener unos lentes, la dificultad que por ahí es temporaria, porque se han doblado el pie, porque están utilizando una muleta en forma temporaria. O sea, hay muchísimos tipos de dificultades, a mí me gusta utilizar más esa palabra, que nos hace visualizar, digamos, y tener conciencia sobre las personas que realmente tienen una discapacidad sentida y que eso les impide por ahí acceder a algunos servicios o a poder circular la ciudad. Nuestro municipio, bueno, hace muy poquito ha tenido una semana referido al tema de discapacidad, organizado por el área de desarrollo humano, y también ha realizado todos nuestros centros culturales, son centros culturales accesibles, el parque botánico, el parque Sivisivi, o sea, se va avanzando y se va avanzando sobre todo en lo que es la concientización, que creo que es el punto más importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!